hola amigos y amigas acuaristas con esta ola de calor uno no quiere salir de casa estar en el agua todo el día en remojo como los peces y bueno hay que apagar los calentadores sobre todo que ya con la temperatura que tiene actualmente van de sobra voy a desconectarlo todo una pequeña actualización de los pequeñajos una nueva apuesta de Ancistrus y nada vamos al vídeo la nueva apuesta de Ancistrus algunos están pegando en marquete ya desconectado lo que es el calentador que ya está bien la temperatura con la calor que hace o sea que está perfecto vamos a ver ahora los pequeñitos de Flower Home que parecen pirañas aquí están las pirañas para lo que me habéis preguntado por las crías del español aquí están vivitas y coleando les voy a dar de comer para que veáis ahí está están preciosos muy grande las crías del español y ahora los hijos de preciosos muy grande ahí están esto es una tremenda piraña queríais enseñaros una actualización de cómo van evolucionando son increíble una pasada cero agresividad entre ellos están conviviendo y de momento pintan buenas cosas aquí y bueno para que veáis la diferencia de tamaño y aquí venga chicos un poquito más son pirañas y nada me despido con estas preciosas imágenes hasta la próxima chau 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 chau